Y esta rolita va dedicada para toda esa gente que le anda batallando Pero le sigue echando ganas para lograr una meta o un sueño Ánimo ni raza, no raje leña El objetivo no he logrado, pero le sigo buscando Varias cosas me han pasado, gente me ha despreciado La vara sigo aguantando Unos no creen en lo que hago, otros no me muestran al lago Pero así es todo el tiempo cuando no eres nadie Muchos no te hacen un paro Pero para eso tengo a los que sí Me dan su apoyo y sin fin No voy a dejarlos abajo, por ellos voy a seguir Veando, batallando, no me rajo Voy a seguir trabajando Lo que hago es por mi familia, porque ellos son mi vida Caileando, batallando, no me rajo En veces siento que caigo Y si me caigo me levanto para seguir luchando Y este es su compagueti barra Así menos Nada en la vida es fácil El especial para mí Golpes me caen por todos lados, varios ya me han oqueado Pero firme sigo aquí Hay que aprender de los errores Y varios ya cometí Pero solo así aprendes para seguir adelante Y poder sobresalte y poder sobresalir Un día voy a cantar victoria y al trono voy a subir Leando, batallando, no me rajo Voy a seguir trabajando Lo que hago es por mi familia, porque ellos son mi vida Y leando, batallando, no me rajo En veces siento que caigo Y si me caigo me levanto para seguir luchando Y si me caigo me levanto para seguir luchando Y si me caigo me levanto para seguir luchando Gracias.